Muy buenas amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos otra vez a esta expansión de Uncharted, El Legado Perdido. Ya estamos por el capítulo número 3, titulado Regreso a Casa. Las ruinas esas que se veían hace un momento en el horizonte son las de Hoi Salah, que es la ciudad esta que estamos buscando. Y bueno, como veis ya entramos otra vez en la naturaleza salvaje, con las cascadas, el... bueno... En los dos primeros capítulos hemos estado en una zona de guerra, en la ciudad y tal, y ahora ya pasamos en solitario. Aquí, a ver... No, no es nada extraño, eh. Que algo se rompa o se derrumbe en esta saga, el nombre normal. Vamos a ir por aquí por el fango. Exacto, ya tenemos otra vez el gancho. Por aquí no podemos volver, ¿no? Donde antes, que era para terminar de explorarlo todo. Pues... pues eso, eh... tendremos el gancho otra vez aquí en esta expansión. Bien visto. A mí, la verdad, que me parece perfecto, porque es una herramienta que... que da mucho juego para la jugabilidad. Y... bueno, por hacer un poco recordatorio lo que os comentaba, que en los dos primeros capítulos estuvimos... empezamos en un bazar ahí en la India, luego nos colamos, se puede decir que nos colamos, sí, o nos infiltramos, en una zona de guerra y conocimos al líder de los rebeldes, que se llamaba Asaf. Y por lo visto, también está buscando el colmillo de Ganesh. Tenemos el mismo objetivo en común los dos. Así que seguramente nos lo encontraremos más pronto que tarde, por aquí. Ven, dame la mano. Venga, ya estoy arriba. La mano. Estoy bien, gracias. No me hace falta. Bueno, por mí, si quiere conducir, yo me preparo un café mientras y... y conducen a Dyn. Pero parece que no, que no... Vamos a disfrutar de esta serenidad, ¿vale? Tengo una pregunta tonta. Adiós, serenidad. ¿Cómo sabes que el colmillo sigue ahí? Ya estaría en un museo o algo así, ¿no? Además, no he visto ninguna exposición sobre Hoyshala. Yo no había oído hablar de Hoyshala hasta ahora. Eso es culpa de su último rey, joven, imprudente, siempre haciendo ostentación de la riqueza del imperio, construyó una nueva capital para albergar el colmillo. Y luego atrajo a los persas hasta la puerta de casa. Y ahora a nosotras. Y ahora a nosotras. Exactamente, parece que el colmillo de Ganesh debe tener algún poder o algo sobrenatural, si no, no me explico por qué es tan valioso ese objeto. Algo tiene que tener para que lo persiga tanta gente y tenga tanta... ¡Eh, mira! Convención de Flamengo. Toda esa leyenda detrás. Flamenquitos. Bueno, yo soy de Ibiza y en Ibiza también hay flamencos, para el que no lo sepa. Tiene un parque natural que está... que en según qué meses está lleno de flamencos. Y son preciosos, hay que decirlo. ¿Ves el modo de avanzar? Estoy en ello. ¡Qué refrescante! Gracias. Podrías haber avisado. No sé muy bien por dónde voy todo el rato. Parece que... ¡Eh, mira eso! ¡Nena! No sabía muy bien si era un camino único o había varios caminos. No, no puedo sacar el ganchito ese del coche. Las antiguas capitales. ¿Qué tenemos? Hale-Bidu y Belur. Creía que eran Ganesh y Shiba. Vaya, resulta que escuchas y todo. Ganesh era el guardián de Hale-Bidu, la más reciente de las capitales de Hoi-Sala. Shiba era guardián de la anterior capital, Belur. Bueno, la factura es hermosa, pero como muralla no sirve de mucho. Parece el barrio de los escultores. Estábamos en las afueras. No detenía por una arqueóloga. No era mi padre, en realidad. Yo solo soy una ladrona, ¿recuerda? Oye, ¿el equipo de alquiler incluye cabrestante? Eso parece. Genial, abrirá esas puertas enseguida. ¿Piensas arrancarlas de cuajo? Ese es el plan. O tienes dinamita. Este es tu juego. Lo tomaré como uno. Pues Ganesh y Shiba, los dioses más importantes de los hindús, por lo que parece. Pues son los que más aparecen por aquí. Voy a explorar un poquito, como siempre, a ver si encuentro cosas como esto. Ese muro parece frágil. Si, este muro tiene toda la pinta de que con dos patadas... A ver... No, 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 no. Con... A puñetazos no. Desenfunda. Y disparando parece que tampoco. Bueno, vamos a hacer lo del coche. A ver si puedo... A ver si puedo enganchar el gancho ahí en la pared. Que va a ser que no. No me deja ir para allá. Esto no se ve donde cojones han salido tanta gente de repente. No lo mato, ¿eh? Te lo disparo en la cabeza Me disparo en la cabeza y no los mato A ver, que me tiene un poco mosca esa pared Voy a intentar abrirla A ver qué tenemos por aquí Que parece que van dejando armas y munición Munición Más munición Ajá, una granada Mantén pulsado R1 para apuntar el arco de la granada El arco No, esto no R1 Ah, vale, se refiere a la trayectoria de la granada Perfecto, ya lo tenemos abierto ¿Todo bien por ahí? Sí, todo bien Encontré el colmillo de Ganesh Hemos terminado Para casa A ver, jarra de plata Una jarrita Sin más Vale ¿Por dónde íbamos? Estabas a punto de bajar una punta muy antigua Sí, en efecto Y allá vamos Perfecto Me encanta el ganchito este del coche En un Shark Tank 4 ya lo teníamos Y daba bastante juego Para explorar el mapa Para subir cuestas Pendientes Zonas enfangadas No sé Estaba bastante bien Creo que antes lo han llamado cabestrante O cabestante Es que me sorprende Te hacía más del tipo conservacionista Con respecto a las ruinas y vidas En este trabajo ser sentimental puede costarte la vida Ya me estoy perdiendo otra vez Pues eso, que yo lo llamaré ganchito del coche O gancho Por aquí ¿Qué? Solo son roedores voladores grandes En realidad no Sí, lo son Parientes de los primates y los lémures Bueno, ya lo miraré Ojo a Nadine Ojo a Nadine Que sabe de animales No, esto lo puedo subir bien Pensaba que Sí, sí, lo subo Pensaba que tendría que utilizar el cabestrante por aquí Y ahora Por aquí, ¿no? Sí Bien visto Se ha traído todo un batallón Y dentro podría haber aún más Bueno, me halaga que nos tome tan en serio Hay que cruzar esa puerta Vale, bueno, frena Antes hay que ocuparse de esos payasos ¿Tienes un plan? ¿Sí? Sí Claro Mira esos dos Los voy a atropellar Pues ya tenemos aquí a Asaf Más pronto de lo que pensaba Venga, vamos a por ellos Sin medias tintas Esto es lo tuyo, ¿eh? Pues no Esto se ha acabado Lo veo un poco negro ya Vaya desastre Vaya desastre Bueno, lo voy a intentar otra vez Sin hacer tanto el cabra Que parece que estoy jugando aquí al GTA Y esto no va así Mira Mantén pulsado El botón de apuntar Y el joystick izquierdo Los marcamos Perfecto Y así parece que los tenemos más controlados A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde nos metemos? ¿Por dónde asaltamos? Esa es la puerta principal Que debe ser la entrada a la ciudad Y... Sí, me parece que me voy a... Voy a entrar por aquí por la derecha Tenemos aquí dos Que... Vale, sí Se da la vuelta Perfecto Justo nos da tiempo Vale, voy a subir por aquí Y lo voy a agarrar De la pechera Es curioso que no te vean Estoy justo delante Delante suya Cuando están así en amarillo Significa que están en alerta Pero que aún no te han visto Y luego ellas si te ven Ya se ponen rojo Nada No, mira lo que os digo Si se ponen en alerta un momento Y si no ven a nadie Vuelven ahí a su... Estar calmados Vamos a ver Que por aquí Por la derecha Viene otro A ver si lo podemos coger Hay un puto árbol aquí Que no me deja pasar Que me ha jodido el plan Cago en la puta Tira una granada ahí Si sabe ya Vamos a ver Todo el plan inicial Se ha ido al trajo Pero vamos a intentar Salvar la situación Pues me he ido al hoyo Y creo que me he llevado Un buen headshot Que eso ha sido El francotirador del láser Porque ha sido de repente He visto el láser de reojo Y acto seguido estaba muerto Venga, vamos a intentar Por tercera vez Que la tercera es la buena Hacer las cosas Con un poco más de cabeza Con sigilo Y ese de ahí Es el francotirador Que hay que ir con mucho ojo Este lo tenemos ya Me llevo la granada Ese es el francotirador Cabrón Venga, voy a ir por la izquierda Voy a rodear el Y justo no me ha visto Que se estaba cargando Como veis Se le estaba cargando La cajita Quiero traer granada aquí Pero Ya no tengo espacio Para llevar más Aquí teníamos uno Se está fumando un cigarrillo Parece No se había enterado de nada Y no lo tenía marcado Tampoco Bueno Y por aquí ya parece que está Todo limpio A ver, aquí tenemos ¿Qué es esto? Una Pulsa R1 Para lanzar la bombona De propano No, no, no Ahora no La voy a dejar aquí quieta Que quiero continuar en sigilo Y bueno Esto de la bombona Si es como en un chat de 4 Pues la tiras Y si la Le puedes disparar Y hacer una explosión Ahí de la hostia Que se la puedes tirar A los enemigos Y Y como si fuera una granada Pero más fuerte Bueno Aquí arriba tenemos A otro Que creo que podemos Perfecto Podemos subir por aquí Y cogerlo en sigilo Esto tenemos aquí Una especie Vamos a darle Vale Esto es para abrir La puerta principal Lo sabía Vuelvo luego Maldición Vale Vale, vale Parece que quedan Que quedan enemigos Por aquí Y hasta que no los elimine A ver No consigo ver Dónde está Por aquí solo me sale El gancho Voy a utilizarlo A ver Trofeo ganado Ahora me ves No sé si Nadine Lo habrá eliminado Por su cuenta Imagino que Que ella también va Va haciendo su trabajo Por ahí Vamos a darle otra vez A ver Joder A ver Los tiros estaban Rebotando por aquí Vale, vale Ya lo veo Ya lo veo Coño Que estaba aquí al lado Y me lo veía Eso digo yo Leches Vamos a abrir la puerta Ahora sí De una puta vez Y continuamos Perfecto Nadie va con el coche Por abajo Bueno Yo puedo bajar por aquí Caigo encima del coche Muy bien Cambio de asiento Soy muy capaz de conducir Estoy segura cielo Pero lo prefiero así Bueno Estaba mirando a ver Si me dejaba algo por aquí Alguna No sé Alguna puerta Algún tesoro Continuemos A ver Capítulo 4 Los Gats Occidentales Vamos a ver El mapa se ha actualizado Estamos por aquí Puedo marcarlo Según avanzamos Pues Tenemos un Nuevo mapa de la zona Nosotros estamos Somos la flechita roja Aquí abajo En el sur Y bueno Esto parece una zona Bastante grande Que podremos explorar Aquí Y en el móvil No tenemos nada nuevo ¿No? Va a ser que no Está todo igual que antes Mira esa torre Vaya Seguro que desde arriba Se ve todo el territorio Quizá Pues nada señores Haremos un corte aquí Para empezar a explorar Esta zona En el próximo vídeo Lo de siempre Muchas gracias Por vuestro tiempo Dejadme un like Un comentario O lo que sea Si os ha gustado El capítulo Que siempre hace ilusión Y nos vemos pronto Un saludete a todos Hasta otra Y nos vemos en el próximo vídeo